Queridos amigos, vale la pena leer los artículos Canalla Conjurada de Fernando Londoño y Magistrados Politizados de María Clara Ospina. Ahí está todo. La renuncia al Senado del expresidente Álvaro Uribe parece que se debe al acoso y derribo de la Corte Suprema de Justicia. A Uribe renunciar al Senado no le corresponde juzgarlo a la Corte Suprema de Justicia, que lo está acusando, sino a tribunales inferiores donde no tiene tantos enemigos. El origen del pleito se remonta básicamente a las escuchas ilegales a los teléfonos de algunos magistrados. Esas escuchas, hechas por la policía, tienen que ser aprobadas por jueces. ¿Pero qué juez se atreve a dar luz verde contra un juez superior de la Corte Suprema? En Perú se atrevieron y pescaron en flagrante delito a jueces y magistrados que vendían las sentencias descaradamente. Ese escándalo hoy domina la prensa peruana. En Ecuador tuvo que renunciar a un magistrado que apareció frente a una cámara oculta negociando una sentencia contra Chevron en un pleito impulsado por Rafael Correa, uno de los grandes corruptores del sistema judicial de su país. En Argentina, Guatemala, Nicaragua y Colombia, la queja general es que la justicia no es imparcial. Ha sido penetrada por abogados de izquierda vinculados a la guerrilla o en algunos casos al narcotráfico que condenan a los políticos del centro y de la derecha e ignoran los graves delitos cometidos por la izquierda. Esto es muy preocupante. La salud de cualquier nación se basa en el funcionamiento de la justicia. El más importante de todos los poderes es el judicial. Donde no existen buenos jueces apegados al derecho, no es posible que la sociedad sienta que el sistema de gobierno realmente les pertenece. Pero ¿cómo se arregla ese inmenso problema? La jurista Beatriz Bernal, profesora jubilada de la UNAM en México y de la Complutense de Madrid, opina que en nuestros países hace falta una gran carrera judicial. Y eso es cierto. Y hace falta también que les paguen mejor a los jueces y los valoren socialmente para que acudan los mejores de la sociedad. Mientras no tengamos buenos sistemas judiciales, nuestros países fracasarán periódicamente. Desgraciadamente, eso es así. Les habló Carlos Alberto Montaner.